¡Au! 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 ¡Bienvenido! ¡Au! ¡Bienvenido! ¡Buenas noches! ¡Gracias por estar ahí! Son ustedes formidables por elegir este programa a esta hora de la noche aquí en Canal 4. El programa más calentito de todas las temporadas y de todas las televisiones. ¡Bienvenido! ¡Gracias! ¡Son ustedes formidables! No me cansaré de repetir en este programa que son ustedes formidables. ¡Coño! ¡Muy bien! ¡Son ustedes formidables por elegir este programa a esta hora de la noche! Así que, ¡bienvenidos! Y miren, uno se pone a preparar, ¿no? Antes de llegar aquí, ¿no? Pues a lo largo de la semana, ¿no? Uno se pone a preparar cosillas, se pone a preparar noticias, ¿no? Y siempre se quedan cosas atrás, ¿no? Hoy podíamos ver, ¿no? Bueno, podíamos ver y podíamos un poco llegar a la conclusión, decir, ¿cómo es posible, no? Que sucedan hechos como este, ¿no? Ese padre, ¿no? Yo creo que todos lo hemos visto un poco, ¿no? Ese padre que se tiraba, creo que ahí en el hospital La Paz, ahí en España, ¿no? España. Se tiraba con su hija de un año desde la cuarta planta del hospital y le dijo, te voy a dar donde más te duele. Y cogió a la niña y se tiró con ella, ¿eh? A ver y para abajo. Murieron los dos en el acto. Pero bueno, yo he trajido, yo he trajido hoy el periódico La Prensa de Tirada Regional y, bueno, un par de cosillas, ¿no? Yo, yo, me llama muchísimo la atención, ¿no? Cuando lees la prensa, ¿no? Dice, tres fallos, tres fallos ponen patas arriba las listas de agentes de movilidad, ¿no? Las palmas, ¿no? Ah, ya tenemos los carnavales ahí, ¡ay, carnaval! Carnaval, 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 te quiero. Yo creo que en esta época del año, de carnavales, no hace falta ni comprarnos caretas, porque yo creo que ya nos ajustamos un poco, ¿no? El PP propone a Hidalgo un comité especial en favor de la Metro Guagua, una metro. Pero miren, yo, una miel ecológica con medalla de oro, yo creo que todos les hemos dado un repaso a todo esto, ¿no? Los alcaldes piden al Estado poder gastar su superávit. ¡Ah! Coño, los alcaldes. El deillo mojando. Canarias reclama a la Unión Europea más fondos para la investigación. Clavijo pide protección para las RUB ante la liberalización comercial. Bueno, a Barragán no lo vamos a nombrar. Pero hay una noticia aquí que me llama muchísimo la atención. Yo creo que, sí, yo creo que todos hemos visto esto, esta noticia de hoy, ¿no? Ahí. Nueva Canarias ve a Brito como no ha escrito y prevé una mayoría más corta. Bueno, yo me alejo así de la cámara, ¿no? Y tú no vas a ver nada, ¿no? Pero yo creo que ustedes se fijaron en esta imagen. ¿Se fijaron ustedes en esta imagen de hoy, en los periódicos? Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, y Carmelo Ramírez, consejero de un montón de cosas en el gobierno también, ahí en el Cabildo, consejero del Cabildo, no sé qué más, ¿no? Pues entre ellos dos está el tema, ¿no? Y si volvemos otra vez a mirar la imagen, porque mire, Carmelo Ramírez le dice, Carmelo Ramírez le dice a Morales, ya yo, no me comas la oreja, coño. Así le dice, no me comas la oreja. Tiene cara asustado. Un programa de humor, tío. Carmelo Ramírez tiene cara asustada, dice, ya yo, no me diga, ¿qué me estás contando? Pero si Brito, yo no quiero a Brito conmigo, ¿qué no hay? Vamos a ver. Carmelo Ramírez, ¿no? Morales dice, ya yo, que Brito es de Rocaguairo, de abajo de Agüimes y tal, y viene con nosotros y tal. Que no quiero saber nada. Que no quiero saber, que no me comas la oreja. Que no quiero saber nada del Brito ese. Que no quiero saber nada. Que lo pongas en los adscritos. Que lo pongas para allí. Nueva Canaria ve a Brito, Juan Manuel Brito, de Podemos, como no ha escrito y prevé una mayoría más corta, en el Cabildo. Saben ustedes que en el Cabildo de Gran Canaria hay cuatro, cuatro, ¿no? Personas que pertenecen a Podemos, que forman gobierno con Nueva Canaria, ¿no? Oh, no me comas la bola. Miren, más cosillas. Tenemos que ir interpretando cosas porque, hablando de Brito, para no dejarlo atrás, hemos leído ahí, ¿no? Porque uno se pone a buscar donde están todas las noticias, ¿no? Y esto lo dice, denuncian un pucherazo de Podemos en la candidatura de Juan Manuel Brito al Cabildo de Gran Canaria. Esto tiene tres folios de documentación, donde al final parece ser que creaban, en aquellos momentos que se votaba para las elecciones, ¿no? Durante el año 2015, pues digamos que habían personas dentro del grupo de Podemos que creaban DNI falsos, ¿no? Documentos nacionales de identidad falsos, ¿no? Avian se metió en una página de internet y pones en Google crear DNI falsos y a raíz de ahí se genera un DNI que automáticamente se asocia con un nombre y con un apellido, pero que esa persona no existe. Entonces, a esa persona se le asignaba un correo de los que yo creaba y se le inscribía en Podemos y se votaba la lista. Era como si fuese una persona normal, pero ficticia, con un documento nacional de identidad, un nombre y apellido falso. Esto solo lo sabíamos tres personas. En este caso, las dos personas implicadas y yo, Juan Manuel Brito, Avian y una chica que se llama Aldana. Ficticiamente se llama Aldana. Bueno, pues necesitamos que nos llamen. ¿Saben ustedes por qué funciona todo esto de esta manera? Yo creo que lo hemos dicho aquí en diferentes programas, ¿no? Porque existe un gamberrismo, o sea, existe el gamberrismo dentro incluso, tú no has visto cómo están todos los partidos, ¿no? Por ejemplo, Iglesias, ¿no? El de la coleta ahora tiene un problema ahí con el errejón, porque el errejón es como el rejo de una abeja, ¿no? El rejón, ahí viene el rejón. Y está yo... ¡Ay, se halló ese! El rejo de la abeja, ¿no? Pues a Podemos, a Alcoleta, a Iglesias, le ha salido una abeja, un errejón, con un errejón. Y ahora están todos peleados, ¿no? Pues imaginen ustedes que si eso es para allá, a nivel para allá, pues tienen que entender ustedes que también a nivel aquí, acá, también pues están todos, pues ahí, todos ahí. Quítate tú para ponerme yo, que nada, vamos a crear DNI falso. O sea, si tú, si tú, o sea, tú, tú quieres que vas a votar a la urna, ¿no? Cada vez que hay elecciones vas y votas y tal, y te acojonas porque pasa por delante la web civil, ¿no? Y vas y votas contraído, ¿no? Como si tuvieras ganas de hacer la, así, todo así, ¿no? Y ya yo... Si tuvieras ganas de hacer la caca, ¿no? Y luego, claro, cuando ya votas tú dices, bueno, ahora ya que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y después sale lo que le da la gana, no sale lo que tú querías porque después entre ellos hacen los pactos que le dan la gana y se forma este tipo de cosas, ¿no? Esta trifulca, ¿no? Vamos a crear DNI falsos para votar en la lista, ¿no? Para que salga Brito, ¿no? Y Brito llega... Me parece ser que, de alguna manera, a Brito hay que eliminarlo porque ya el partido Podemos eliminó a Brito de su lista, ¿no? Pero Brito no quiere entregar su acta como consejero Y, bueno, parece ser que está apoyado por Antonio Morales Que dice, ah, para mí es buena gente Brito, para mí es buena gente Coño, porque ahora no va a ser buena gente Todo el mundo es buena gente hasta que se demuestra lo contrario Pero miren, bueno, que sepan que denuncian un pucherazo de Podemos en la candidatura de Juan Manuel Brito al cabildo de Gran Canaria, ¿no? Y esto suena a esto, ¿no? A que quítate tú para ponerme yo, ¿no? Miren, más cosillas No lo vieron ustedes ya en todos los programas, ¿sí? Hoy vengo de buen humor En todos los programas tenemos que nombrar a quien nombramos nosotros en todos los programas, coño ¡A Juan Martel, tío! A Juan Martel, concejal de la histórica y gran ciudad de Telde, tío A Juan Martel, coño Juan Martel es un político como la copa de un pino Pero ¿saben ustedes lo que le faltaba a Juan Martel? Un asesor Voy a hacerlo bien Y a Cámara Hernández le dio un asesor Tenía que ser ahora Porque en todo ese tiempo atrás Juan Martel llevaba tiempo atrás, ¿no? Este tipo, ya, ya, que necesito un asesor Que necesito a alguien conmigo Que necesito... Mira, ve, ya O sea El Ayuntamiento de Telde Se queda sin concejales Porque ya hemos visto que se marcha Se marchó el Partido Socialista El pacto, ¿no? Se marchó más por Telde Y poco a poco se marcharán todos, ¿no? Pero ¿saben ustedes quién se quedará? Los asesores, tío Se marchan Sí, sí El Ayuntamiento de Telde Funciona nada más que con asesores, tío Coño ¿Cómo funcionan los ayuntamientos Las administraciones públicas? Con asesores, tío ¿Un asesor qué? Dime cosas, dime cosas ¿Eh? ¿Eh? ¿Tú no viste la foto? No te la pongo más ¿No viste la foto de Morales Hablando con Carmelo Ramírez? No me comas la oreja, coño Que no me hables más de Brito Bueno Que nos llame Juan Martel Porque Juan Monzón Y Rubén Santana Se incorporan al equipo asesor Del gobierno local de Telde Estos dos nuevos cargos eventuales Eventuales Elegidos a dedo Reforzarán Reforzan Las áreas asumidas Por los grupos políticos De coalición canaria Y CCD Centro Centro Y democrático ¿No? Sí Juan Monzón Y Rubén Santana Se han incorporado estos días Al equipo asesor Del gobierno de Telde Reforzando las áreas asumidas Por los grupos políticos De coalición canaria Y CCD respectivamente A propuesta de los ediles Gloria Cabrera Y Juan Martel Los nuevos cargos eventuales Ocuparán plazas Que han quedado vacantes Tras la marcha Del ejecutivo De otros partidos Y contribuirán A la optimización Y funcionamiento De varios departamentos Municipales A ver si nos llama Juan Martel A ver cómo le va Con el tema De los asesores Bueno y por más cosas Que nos llame Juan Martel Que nos llame Coalición canaria A ver si nos llama Pablo Rodríguez Y a ver si nos llama La alcaldesa de Telde Miren más cosillas Ah que no sabía Que los ayuntamientos Funcionan con asesores Todavía no Eh Lo hemos extraído ¿No? De las noticias ¿No? Por aquello de De interpretarlas La policía Relaciona a Cerolo Cerolo El que fue el alcalde De allá de Tenerife ¿No? Cerolo La policía Relaciona a Cerolo Y Bonis ¿No? Y Y los arquitectos Del plan general De ordenación De Santa Cruz La familia Relaciona Perdón La policía Relaciona a Bonis A Cerolo Y a los arquitectos Del plan general De ordenación De Santa Cruz En Tenerife Con la familia De Puyol O sea La policía Lo relaciona Con la familia De Puyol ¿Qué quiere decir eso? Que Tanto monta Monta Tanto ¿No? Ah No voy a hacer Aquí una escena De tanto monta Monta tanto Para que no digan Ah Un informe Elaborado Por la brigada Central De investigación Del blanqueo De capitales Y anticorrupción Ha develado Las conexiones Que supuestamente Existieron Entre los negocios De la familia Del expresidente Del gobierno Catalán Jorge Puyol ¿Se habla Catalanjo? Puyol Transpa El alcalde De Santa Cruz Miguel Cerolo El ex vicepresidente Del gobierno De Canarias Julio Bonis Y los arquitectos Del plan general De Santa Cruz Paler Y Tabern De Nava En la actualidad La audiencia Nacional Investiga Las actividades De Jorge Puyol Fensurola Hijo Y del expresidente Citado Entre los que Se encuentra Su participación En una empresa Bueno A ver si lo llama Cerolo A ver por qué Coño La policía Los relaciona De esta manera Con la familia De Puyol Digamos que Corrupción Corrupción Tiene que haber Por un tubo ¿No? Mire Kevin Tenemos un vídeo Ahí Podemos poner El vídeo Vale Cuando tú quieras Lo ponemos Y les cuento ¿No? Sí En esta imagen A la izquierda Pedro Rodríguez Zaragoza Viceconsejero Del gobierno Canario Jugando Al solitario En una reunión Oficial A su derecha La portavoz De Estremella Durante su intervención Cuando ella termina Como ven Pedro Rodríguez Se suma al aplauso Y sigue jugando Hoy ha explicado Que llevaban Dos días De reunión Y que Estaba harto Eso solo lo hacen Los canarios Bueno Ya lo hemos visto También en el parlamento ¿No? Y creo que Esa table Esa table Se la da el gobierno ¿No? Esa table Ese ordenador Se lo da el gobierno El gobierno ¿No? Para que Para que juegue Estaba harto Estaba aburrido Porque llevaba dos días Ya de reuniones ¿No? Y aburrido Estaba aburrido ¿A qué juegas? Coño Al solitario Si tú estás aburrido Chacho Si tú estás aburrido Y estás solo ¿A qué juegas? Y tienes una table ¿A qué juegas? Al solitario Pero estos no dimiten nunca Estos no dimiten O sea Ah Pero ¿Saben lo bueno? Que todos ustedes Con los impuestos De todos ustedes De todos ustedes ¿No? Con los impuestos De todos ustedes Entre los cuales me incluyo Le pagamos el sueldo A este señor Pero coño Lo tiene bien ganado ¿Sabes tú por qué? Porque contribuye Contribuye De alguna manera A que el juego El solitario No sea Tan así Tan sosa No sea tan Oh Coño No le faltó Sino mirar para atrás Y decir Estoy saliendo por la tele Voy a salir por la tele A ver si nos llama El consejero este O A ver si nos llama A este consejero Para que no te vuelva El dinero El dinero Que nos ha El dinero De su sueldo Que nos ha ido Por el tema De la ¿Sabes? Por el tema De los impuestos Que tú pagas ¿No? A ver si Si quitándole el sueldo A él Pues nos suben a nosotros Los pensionistas Nos suben a nosotros Coño pues No sé Cero coma Coño Veinte euros más Veinte eurillos más Cabrones Coño Después va un tío Esto allí Con los huevillos Echados Nada más que a jugar Solitario Gracias Kevin Miren ¿No lo vieron ustedes? La Fiscalía Anticorrupción Pide reabrir Allá ¿No? En Madrid La Fiscalía Anticorrupción Pide reabrir El caso de la caja B Del PP Las acusaciones particulares Pidieron la reapertura Tras las revelaciones Del líder De la trama Gürtel Francisco Correa ¿No? Oh La Fiscalía Anticorrupción Pide reabrir El caso de la caja B Del PP Que se quedó Escondido En un rincón De la caja B Espera un momento ¿Qué he dicho? Espera un momento Miren Esta es La caja A Tenemos otra caja allí Que es la caja B Por ejemplo Sí Esta es la caja A Pero hay otra por allí Que es la caja B Pero Por ejemplo Gracias Kevin Ponlo tú mismo aquí Colaborador Gracias Kevin Bueno No voy a hacer ¿Cómo se llama esto? Magia No voy a hacer nada de Oh De que aparezca nada Ni mucho menos Pero sí le voy a decir Que esta es la caja A Y esta es la caja B Entonces Vamos a mirar No sé si por qué hacer Pero no sabemos Aquí no vemos nada Que diga PP Aquí no vemos nada Que diga No es del PP O del papá O del pupú Aquí no vemos nada Pero sí es verdad Que Coño No hay nada Tío Está vacía No hay nada La caja B Pero como le digo No hay nada que diga Que sea del PP Entonces es el yuyo yo Entonces el yuyo no Mira Y saben ustedes Por qué no hay nada Porque corrieron a tiempo Para llevarse lo que había Miren Más cosillas La policía de Yaisa En Lanzarote Deja de usar sus motos Tras el accidente De un agente Al parecer Uno de los agentes municipales Tuvo un percance Y lleva Nueve días en coma En el hospital Negrín El funcionario Lleva en coma En el hospital Doctor Negrín Desde el 9 de enero Así que La policía de Yaisa Deja de usar sus motos Tras el accidente De un agente No leyeron No leyeron ustedes Esta noticia Reciente Pone una vela A la Virgen de la Candelaria ¡Ay! Tengan cuidado con las vírgenes Con las vírgenes Y con las velas Porque últimamente Parece ser que no hay A modo de humor ¿No? Parece ser que no hay Conexión Que no hay química Entonces Una anciana ¿No? Le pone una vela A la Virgen de la Candelaria ¿Tú te imaginas? Y se le pegó fuego A la casa Tío Sí, hace poco Pone una vela A la Virgen de la Candelaria Y dice ¡Oh Virgencita! Y tropieza Y le da un golpe A la vela Así y tal Se cae la vela Y le pega fuego A todo lo que tenía Dentro de la casa Y tuvo que salir En medio de la llamarada Menos mal que salió Tiene unas poquitas quemaduras Y tal Pero pudo salvar la vida En Tenerife ¿No lo vieron? Bueno, lo que comentábamos ¿No? Del parricida de la paz ¿No? Te voy a dar Donde más te duele Cogí a la niña Y se tiró a Cabrón Una noticia que salía En los periódicos Que está por ahí Dice ¿Cómo reclamo a Bankia Sobre aquello de la ley del suelo? ¿No? O sea Los periódicos también son Son unos cabrones Y los periodistas ¿No? O el modo ¿No? De interpretarlo Dice ¿Cómo reclamo a Bankia El dinero De las cláusulas suelo? ¿No? Entonces Si la entidad bancaria Abre el procedimiento Express ¿Sí? Porque es un procedimiento Express Para devolver Las cantidades cobradas ¿No? ¿Cómo reclamo a Bankia El dinero de las cláusulas suelo? ¿Cómo lo reclamo? ¿Me cago en 10? Maná cabrón Si me lo robaste Dámelo Coño que es mío ¿Cómo lo reclamo? Que no Coño que No abogado No abogado Juicio Justicia No abogado Porque ahora resulta ser Que Bankia ahora te da 2.000 euros O 3.000 euros Dice No, no Eso no es lo que me tiene que dar Me tiene que dar 6.000 Me tiene que dar 8.000 No, no Pues te da 3.000 No, no, no Me tiene que dar 8 Entonces ¿Cómo lo reclamo? ¡Vete a la justicia, coño! Te meten el dedo en el ojo Miren más cosillas ¿No lo vieron ustedes? ¿No lo vieron? No Y uno se pregunta Yayo ¿A dónde iba para eso, tío? La Guardia Civil Menos mal A ver si no llama alguien De los cuerpos de seguridad Del Estado La Guardia Civil Intersecta Un alijo de 40 fardos De droga En la costa de Ginama ¡Ay, mi madre! La Guardia Civil Intersecta esta madrugada En la costa de Ginama A una sodia Que trataba de introducir Unos 40 fardos de droga Por este punto Del litoral de Telde A ver si no llama alguien De la Guardia Civil A ver A ver A qué tipo de droga Se refiere, ¿no? ¡Ay! Y a ver si Vamos a hacer Un llamamiento Un llamamiento, ¿no? A ver si A las personas En la zona de Ginama De Telde A ver si Por alguna casualidad, ¿no? Por alguna casualidad Sí, a modo de humor, ¿eh? A ver si Por casualidad Vieron algún camello ¿No? Por la zona, ¿no? Como se lo encontraron En la playa abajo Y tal A ver si Por casualidad Vieron a este animalito, ¿no? A ver si vieron algún camello, ¿no? Yo qué sé Intentando Olfateando O haciendo movimientos raros, ¿no? Algún tipo de animal Camello en todo caso, ¿no? Por la zona de Ginama Que a lo mejor Puede ser que se extraviara De algún parque, ¿no? Que nos llame Que nos llame Si vieron algún camello anoche, ¿no? De madrugada Cuando la Guardia Civil Estaba interceptando Los 40 fardos De droga en la costa, ¿no? Bueno A ver si nos llama también Pablo Rodríguez De Coalición Canaria La alcaldesa de Telde De Nueva Canaria A ver si nos llama Juan Martel Del CCD El asesor de Juan Martel Que por fin podemos decir Que Juan Martel Tiene un asesor Y Nos comenta un poco Cómo estuvo el tema De La escuela de Melenara, ¿no? Abre de nuevo El bistro Escuela de Melenara Abre sus puertas Con capacidad Para 116 comensales Así que todos Todos A celebrarlo, ¿no? La apertura De la antigua escuela Restaurante de Melenara Ya es una realidad Tras una inversión De 70.000 euros En su remodelación ¿No lo vieron ustedes Estos días? Guaguas Melenara Venía dando lata Guaguas Melenara En Telde Venía dando lata Porque no recogían A los usuarios, ¿no? En la vía Y Parece ser que ya hay un acuerdo Entre... Ya llegó la mosca Parece ser que ya llegó Ya llegó la mosca Pero parece ser que ya llegaron A un acuerdo Con La pardilla, ¿no? Con Guaguas La pardilla Y Será la pardilla Pardilla Bus Quien haga Pardilla Bus Se hace cargo De las líneas urbanas Que cubría Guaguas Melenara En Telde Rubén Santana Y Juan Monzón Nuevos asesores Del gobierno de Telde Bueno, tengo un escrito En mis manos, ¿no? Tengo un escrito En mis manos Que Extraído, ¿no? También de los portales Digitales, ¿no? De los portales Digitales, ¿no? Y en el que Dice así, ¿no? Luis Socorro, ¿no? Luis Socorro es periodista Y reportero De Antena 3 En Canarias, ¿no? Carmelo Ramírez Se sube por las paredes Atentos, ¿eh? Atentos a lo que van a escuchar Carmelo Ramírez Se sube por las paredes Nunca quiso pactar Con Podemos Tras el brillante Resultado electoral De mayo de 2015 La consejera de Turismo Y otros cargos De Nueva Canarias Expresaron esa misma opinión Aquella inolvidable noche Del 24M Y de Román No les cuento Ferviente partidario De pactar con Bañola El único consejero De coalición canaria Román Tenía una razón de peso Nueva Canarias Estaría hoy En el gobierno regional Y de paso La fractura racionalista Estaría aliviada Pero Morales Legitimado por las urnas Dijo no Y también por su buena Y antigua relación Con Juan Manuel Brito El todavía consejero De medio ambiente Que está realizando Un buen trabajo Por cierto Intentó Bueno, no sé si El hecho de que Mate Cabra Luis Socorro Le parece bien Intentó convencer A Morales Para encabezar La candidatura De Podemos al Cabildo En dos ocasiones Brito se presentó A Asamblea De Rocaguairo El partido Que fundó Morales En Agüime Pero este rechazó La oferta Ante Y el inandegable Músculo De Nueva Canaria Este escenario Sin embargo No justifica El chantaje Al que Podemos Somete al Cabildo De Gran Canaria A cuenta De su crisis interna Lo que hablábamos Antes de la primera noticia Derivada Entre otras causas De la ausencia De espíritu democrático De Meri Pita Una componente De Podemos Ella Siempre fue así Lo saben muy bien Los sindicalistas De la administración De justicia De Las Palmas No admite El disenso Porque trabaja En la administración De justicia De Las Palmas Morales tiene que actuar Con la firmeza Que debe atesorar Un presidente del Cabildo Con la lucidez De un líder Con mentalidad De estadista Y no con prejuicios De alcalde de pueblo No puede obviar Las duras negociaciones Tras el 24M Que alumbraron Las bisales Y sectarias Diferencias Entre las facciones De Podemos Ahí tenía que haber dicho No Pero su compromiso Combrito Pesó más Ahora es el momento Morales tiene que Destituir a los Cuatro consejeros De Podemos Además de dotar De estabilidad A la corporación Con la entrada De Mañola Silenciará Las voces Que le acusan Incluso Desde Nueva Canaria De financiar Así se puede A través de las subvenciones Otorgadas A acción en red Coño Morales Subvenciona O el Cabildo Subvenciona Así se puede Que es otro partido Donde está Juan Manuel Prito Y Pepe el Uruguay A través de las subvenciones Otorgadas a acción En red La ONG Que controla Brito Y sus aliados Si se puede En Las Palmas En breve Sabremos si Morales Actúa como presidente De Gran Canaria O simplemente Como el presidente De Brito Lo vieron ustedes Ahora es el momento Morales tiene que Destituir a los cuatro Consejeros de Podemos Además de dotar De estabilidad A la corporación Insular Con la entrada De Mañola Silenciará Las voces Que le acusan Incluso Desde Nueva Canaria De financiar Así se puede A través de las subvenciones De financiar Y esto no es un delito Que nos llame Brito Que nos llame El presidente De Miren Ustedes no lo vieron A veces nos llaman Detemogán A veces nos llaman Detemogán Con Alia Bueno La alcaldesa A veces nos llaman Los concejales Detemogán Que no esté bueno Yo qué sé Que esté medio Medio así Y A veces nos llaman También La policía local De Mogán ¿Saben ustedes por qué? Porque encontrábamos También esta noticia Que nos dice Que el sindicato De la UGT De la policía local De Mogán Ha vuelto a pedir La destitución Del jefe del cuerpo Tomás Hernández Porque según El delegado Del personal De la UGT Eugenio Hernández Su baja formación E incompetencia No es la primera vez Que el sindicato Lo solicita Ya que el verano De 2006 En la mesa general De negociación Realizó esta petición Junto a otras comisiones Obreras Junto a comisiones Obreras Aunque fue Desestimado por el ayuntamiento Tomás Hernández Fue nombrado Jefe de la policía local En Mogán El 15 de enero De 2016 Después de 38 años Perteneciendo al cuerpo Los últimos siendo Subinspector El representante De UGT Recuerda Que en la anterior mesa De negociación El ayuntamiento Hizo oídos sordos A la petición Por los intereses Que pueden haber Por parte de ellos Y es que Tomás Hernández Según se depela De la conversación Entre el alcalde De Mogán Francisco González Y uno de sus miembros De la campaña electoral De SIUCA Mogán Logró este puesto de trabajo Como agradecimiento De los servicios prestados Durante los meses previos A las elecciones Época en la que Supuestamente Tras terminar Sus turnos laborales Hacía de chofer De hoy La alcaldesa Onalia Bueno ¿Lo cogen ustedes? ¿Lo tienen que llamar? ¿Onalia Bueno? ¿Lo tienen que llamar? Los concejales En la oposición En Mogán O si estás en Arguineguín Coño que esta televisión Se ve en toda la isla A veces nos llama alguien De Arguineguín Y nos diga Algún concejales ¿O alguien de Arguineguín Y nos diga ¡Nada! ¡Onalia! Bueno Te leo este párrafo Para que no te queden dudas ¿No? Y es que Tomás Hernández El policía local De Mogán El jefe De la policía local De Mogán ¿No? Oh Tomás Hernández Según Se depela De la conversación Entre el exalcalde De Mogán Francisco González Y de uno de los miembros De la campaña electoral De SIUCA Mogán Logró este puesto de trabajo Como agradecimiento De los servicios prestados Durante los meses previos A las elecciones Época en la que Supuestamente Tras terminar sus turnos Laborales Hacía de chofer De la hoya alcaldesa Onalia Bueno Coño me cago en 10 El jefe de la policía local Tío Y El sindicato De la UGT De la policía local De Mogán Lo quiere apartar Para allí ¿No? Mire ¿Se acuerdan ustedes Que la semana pasada Hablábamos de La fiesta del almendro En flor ¿No? Pues yo tengo Tengo que acercar El teléfono Un momento Porque Tengo un tweet Ustedes saben Que Las redes sociales ¿No? Cómo funciona El tema De las redes sociales ¿No? Ustedes no tienen Una red social Las únicas redes sociales Que había encantado Era la red De la playa melenara Cuando los viejitos Se veían gallina Más que Y fumándose El mecánico blanco Aquel ¿Qué tiempos Aquellos? Miren Un twitter ¿No? Que me hacían llegar Esta semana Que dice así A ver si podemos Entablar con este hombre Con esta persona Si no la próxima semana En el próximo programa Quizás En el otro programa ¿No? Dentro de 15 días Aproximadamente Porque está preparando Toda la información ¿No? Pero nos hace llegar Un tweet En el que dice Yo Le pediría A Kevin Bueno Dice así Valsequillo Casco Un año más Sábado Fantasma En la fiesta Del almendro en flor En Valsequillo Casco Cuando alguien escribe ¿No? Y se refiere A Valsequillo Casco Y dice Sábado Fantasma Porque la fiesta Las fiestas son dos días ¿No? Del 27 al 29 O sea Viernes Sábado y domingo ¿No? 27 28 29 ¿No? Pero el sábado En el Lo que es en el municipio De Valsequillo En el casco de Valsequillo No había ni un alma Bueno Y lo que se ella de menos Era un poco Pues una agrupación folclórica ¿No? No había nada Un pueblo fantasma Valsequillo Casco Sábado 28 de Enero Un pueblo fantasma Ahorita A lo largo de Disperientes programas Pues vamos hablando De este tema Y que nos llame Esa persona Miren Yo nunca Yo creo que Muy pocas veces Alguna que otra vez Muy pocas veces Muy poquitas veces Pero muy pocas Una Una o dos veces He hablado De De patrimonio Ustedes Yo creo que todos Hemos visto ¿No? A lo largo de todos Estos meses ¿No? Dos meses Dos, tres meses ¿No? Noviembre Diciembre Y enero ¿No? Lo que ha ido sucediendo Con el tema Del beril ¿No? La zona de Aquí abajo En San Agustín ¿No? La entrada La entrada Casi ya A Playa del Inglés El barranco De la maleza No sé cómo le dicen Aquello El barranco De la maleza Maleza Coño Maleza Todos ustedes Van a cabrones Canguido Echando toda la basura Allí Por eso le dicen El barranco De la maleza Porque todo el mundo Que tiene algo malo Va y lo tira allí Camberros Coño Le dicen El barranco De la maleza El beril La traza De San Agustín Donde está El corona roja Donde está Bueno pues allí ¿No? Quieren hacer El siampar ¿No? Como un loro parque ¿No? Con un montón de piscinas Con toboganes Y tal Un siampar Coño Pues Kessling Kessling El señor este Que es alemán A veces nos llama Que también Habla nuestro idioma ¿No? A veces nos llama Y Y nos Quiere Si lo tiene bien ¿No? Y nos alimenta un poco La información Del porqué El silencio Que ha suscitado ahora La polémica ¿No? Toda esta polémica Que ha habido Alrededor de la zona Del beril ¿No? Saben ustedes ¿Por qué? Porque miren Cuando tú lees Una noticia Como esta ¿No? Antes de enseñarte Aquí ya tenía que haberte Enseñado esta ¿No? Un informe Del cabildo De Gran Canaria Paraliza el proyecto Del Xiampar En el beril ¿No? Parece ser que aparecieron Son tan Son tan así Que dicen Que aparecieron Unas lapas ¿No? Y unos burgaos ¿No? Y apenas entienden De que Toda esa zona ¿No? Ahí había un poblado Un poblado hermoso De más de 20 casas 20 viviendas Cruciformes Sí, sí Te hablo de 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 la zona del beril Te hablo de patrimonio De nuestro legado ¿No? De Y yo te digo Que nunca he hablado De esto O quizás poquito Pero hoy sí quiero Hablarlo porque Es una pena ¿No? Cuando ves todo este tipo De noticias ¿No? Relacionadas con el beril Que dice Patrimonio O sea Un informe del cabildo Paraliza el proyecto Del Xiampar ¿No? Pero después está Dice Patrimonio Del gobierno de Canarias O sea Patrimonio del gobierno De Canarias Afea El informe Sobre el beril ¿No? De Antonio Morales ¿No? Digamos que Patrimonio del cabildo De Gran Canaria Cuenta con arqueólogos ¿No? Con 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 arqueólogos Que son los que hacen Las dataciones ¿No? Que son los que hacen Los diferentes trabajos En los hallazgos Arqueológicos ¿No? Pues resulta ser Que patrimonio Del gobierno de Canarias Dice que Que palante Con el Con el Xiampar Porque Allí no hay sino lapas Lapas Y cuatro lapas De importancia ¿No? Que no son Que no tienen Sí Te lo digo Lo que se ha encontrado Del beril No va más Porque No tienen entidad O sea Sin embargo Según ha podido saber Este periódico Los restos Es prehispánico Objeto del informe No tienen entidad Porque Por lo que siempre Según el documento Se hará público No existe impedimento Jurídico ¿No? Y no hay No hay No tienen entidad Allí hay Un poblado De más de 20 casas Lo hubo ¿No? En su momento Un poblado De 20 casas 20 o 30 casas En todo aquel barranco Porque era Un barranco fértil ¿No? Y el tema De los pulgados Y las lapas Que aparecen allí Es porque Iban al mar ¿No? Los antiguos canarios Los canariín ¿No? Iban al mar A coger las lapas ¿No? Y vivían del mar Y del campo ¿No? Y pues todo ese material Está enterrado Allí abajo Queda Queda todavía Por examinar La pala del tractor Cuando empezaron A plantar tomateros ¿No? Por allá Por los años 50 y mucho Y 60 ¿No? Cuando se plantaban Tomateros En toda la isla ¿No? Hoy podemos ver En diferentes En el Facebook ¿No? En diferentes Redes sociales ¿No? Esas fotos antiguas ¿No? Lo que era más palomas Antes ¿No? Lo que era playa Del inglés ¿No? Que era todo Se plantaban Bueno Los tomateros Llegaban hasta arriba Hasta ¿Cómo se llama aquello? Sí Toda la zona aquella Del Beril Todo aquello Por allí para arriba Se cogía todas las montañas Hasta llegar a Murga A Murga Plantaban tomateros Hasta arriba en a Murga Y El gobierno de Canarias El gobierno de Canarias Le dice al gobierno Del cabildo de Gran Canaria Que allí no hay Sino cuatro lapas Y cuatro burgados Y que ellos van a seguir Para adelante Que no hay impedimento Para seguir con el Beril Para seguir con el Perdón Con el Con el Cianpar ¿No? Para que Marco Aurelio Otorgue la licencia Preceptiva ¿No? Para que se pueda Hacer ese Determinado tipo De Parque ¿No? Pero miren El informe del cabildo No nos Bueno Si lo hemos leído No nos interesa Porque hay una datación ¿No? Hay una datación Estupenda Arqueológica Cuando También había otra noticia Que decía Los restos localizados En el Beril Enriquecerán El Cianpar Un proyecto En que el cabildo Debloqueó Y defendió En los tribunales Para que prosperara Keslin Acusa al cabildo De Gran Canaria De invadir Zona privada En el Beril Entraron los arqueólogos En el Beril ¿No? A hacer una datación Hace poco Un mes aproximadamente Y Ese informe ¿No? Pues Keslin Acusa Bueno Pues La Pacuanche La Pacuanche ¿No? Uno se pone a buscar Información Y La verdad es que no llega Información De buena mano Podemos El grupo Podemos Usó un topo Para impulsar El freno Al Beril Podemos Usó un topo Para revelar Al presidente Del cabildo Antonio Morales Que en el Beril Había Lapas Y Burgas Y Burgas Guanche Meridian Desvela Que en 10 pasos Que van Desde octubre De 2016 A 2017 La cronología De una trama Que pone en jaque Una inversión privada De 68 millones de euros En desarrollo turístico De Gran Canaria El partido En septiembre De 2016 El partido socialista Se despega De sus socios Nueva Canaria Y Podemos Y se anima a dar El visto bueno Así a Ampar El documento De obras públicas Va firmado Por el vicepresidente Ángel Víctor Torres En Podemos No gusta La decisión Del partido socialista El 2 de octubre Para que vean ustedes Cómo es la trama La trama De lo que está sucediendo En el Beril El día 2 de octubre Kessling logra Que el Ayuntamiento De San Bartolomé De Tirajana Reúna los cuatro informes Del cabildo Indispensables Para la licencia De la canalización Del barranco El 3 de noviembre De 2016 Podemos Sumido En una crisis interna Por la incisión De José Brito Y María Nevo Se integran En si se puede Está disconforme Con una obra Que considera Gigantesca Invasiva Y desmesurada Para su ideario Político José de León Arqueólogo Y conocido Por su nombre De guerra Pepe el Uruguayo Informa al presidente Antonio Morales Del posible hallazgo De material aborigen En el entorno De la maleza El Beril Reclama Además Que el consejero De cultura Y patrimonio Carlos Ruiz Independiente De Galdar Queda al margen Para limitar El arco De competencias En la presidencia El 4 El 4 Primera semana De diciembre El proyecto Está a punto De cumplir Cuatro años De tramitación Que es Niña cuenta Con la licencia De inmobiliario Para publicidad El Totem La rehabilitación Enográfica De la casa De la maleza Y de la parcelación Con vallas Del terreno En fin El parque Ocupará 180.000 metros cuadrados Quinta Segunda semana De diciembre En medio Del puente De la construcción El 7 de diciembre Los arqueólogos Del Cabildo Gran Canaria Bajan al Beril Van a tiro hecho Descubren Lo que no se vio Durante el trazado Del tren Aparecen restos De cerámica Lapo Brucado Elementos De una conchera Típico de pastores De filiación prehispánica En el documento Remitido del ayuntamiento El 30 de diciembre Entrada a la alcaldía Los técnicos De patrimonio Del Cabildo Gran Canaria Ya sabían Que se iba a cometer La canalización Según la El informe Disponible Está previsto Para trabajar De urbanización En un plazo Corto de tiempo Tercera semana De diciembre De 2016 Las vacaciones De navidad No impiden Que el ayuntamiento Compruebe Que vimos incluso A Marco Aurelio Pérez Por allí La que se le viene encima El alcalde Marco Aurelio Ya sabe que el parque Sufría Un retraso considerable Con el informe De patrimonio Se pone en contacto Con el gobierno Para que evita Un segundo informe Cuarta semana De diciembre De 2016 Pérez Marco Aurelio Desnuda Morales Se ponen a tirarse Los testes Unos a otros Y lo desnuda ¿No? Caslin No sale de esos sobros Se repite la historia Del corte inglés Las islas de los Opezán El Melonera El hotel de 7 estrellas De Chide O el de Oases de Río Gran Canaria Se ahoga en un fondo De rectiles Con 1,5 millones De turistas Tan menos que en Tenerife Marco Aurelio Pérez Convoca una rueda De prensa Para denunciar La paralización Del proyecto Proimperativo Del Cabildo Ante la aparición De vestidos Aborígenes En la comparecencia Pérez Cuestiona Morales Por su beco Al desarrollo turístico Del sur de la isla Octava semana Morales Replica Pérez Antonio Morales Monta el cólera Usado por Podemos La víspera de Reyes A Podemos Le sale la perfecta operación Anuncia en Twitter La expulsión de Brito Hacia las 4 de la tarde Antes de una hora Antonio Morales Lanza un comunicado Siuca Alcaldesa de Mogán Ganalia Bueno Y la patronal turística En una misiva Comete un error de cálculo Del que Podemos No se alerta Insiste en que es El alcalde responsable De la paralización De la obra Porque no entrega La licencia Morales confunde La licencia De canalización Del barranco Con la licencia De la obra Kessler simplemente No la ha solicitado El 9 de enero 2017 Pérez y Morales Mantienen un duelo Institucional Sin precedentes En sendas entrevistas En el periódico La provincia Morales persiste En la tesis Errora El 10 de enero Kessler podría sufrir Un retraso El 10 de enero 2017 Kessler Podrá sufrir Un retraso De 18 meses Lo que amenaza La inversión De 68 millones De euros Kessler no pidió La licencia De la obra De ayuntamiento Porque según Fuentes empresarios No se fiaba Del cabildo Sospechaban Que algún Que alguien Al final Trataría Trataría De impedir Que saliera Miren Así nos va Con patrimonio Y Y así nos va En esta tierra Que Vendemos Los barrancos Vendemos La historia Vendemos La cultura De los canarios Vendemos La cultura Antigua De los canarios Porque cuando Un político Que es un inecto Y es un incapaz De reconocer Que allí había Un poblado Y darle A ese poblado Una Mejorarlo Y decir Que se quede Dentro del parque Y tal Solo se atreve A decir Que lo que hay allí No costa No costa en acta Es una pieza separada Y Yo desde aquí No estamos en contra De que se haga El beril Que se haga El siampar Pero si estamos En contra De que Obstaculicen Todos los medios Para que la cultura De los antiguos canarios Se quede En la humillación Se quede En el olvido Y le pasen La pala Del tractor A lo poco Que queda En aquel lugar Del beril Tres, cuatro piedras Que pertenecen A una vivienda Que podían haber Estados así Asomadas Y que la pueda Ver todo el mundo Subidos En un tobogán O Kevin No va de esta manera Porque Este pueblo Este pueblo canario Hay una canción Ustedes no se acuerdan Te voy a cantar una canción Ni se compra Ni se vende El cariño verdadero Pero hay cosas Que se compran Hay cosas Que se venden Y dentro de todo eso Está La cultura La cultura De los antiguos canarios Porque Seguro que le pasará La pala del tractor Y mientras estamos Intentando de salvar Otras cosas Por ahí Eso no lo salvamos Kevin Vamos a hacer un pequeño Allá una mea illa Y venimos enseguida ¿Te parece? Vamos Allá una mea Allá Allá Gracias por ver el video. 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 Son batatas. Las nuestras, no? No. Este va de número 2. Bueno. Yo decía antes que iba con... con este con Pablo Iglesias. Pero no, no. con R. A ver el video. ¿Y no? Aaraujo marcó dos goles, si ustedes, no? quieren llamar. en un masaje. pero que tú, no? a una, no? a una, no? que coño, que coño y para que paguen los 30 euros. ¿Dónde? ¿Dónde está el final feliz? ¿Dónde está el final feliz? ¿Dónde está el final feliz? Bueno. Tenemos que hablar con Juan Martel, sí o sí. Oye, quiero hablar con la dirección de esta casa, con Paco, con Paco Olivares, con Paco Rodríguez, para que le den una entrevista a Juan Martel, por aquello de que Telde... ¿Por qué Telde no tiene guaguas municipales? ¿No? No entendemos por qué Telde no tiene guaguas municipales, ¿no? Y una empresa, una empresa que lleva toda la vida, ¿no? Pues, prestando sus servicios en Telde, ¿no? Que tenga que desaparecer por motivo de... Me refiero a guaguas melenara, ¿no? Tiende a desaparecer porque a veces las subvenciones, las ayudas, pues solo se las reparten... Solo se las reparten tres o cuatro. Tenemos llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Quién habla? A ver, a ver, ¿cómo anda usted? Bien, jinita. Yo decía que con la gripe que tengo no me conocía. Si la conocí, coche, le digo... Si habla un piquito más, si habla un piquito... Si resueña un pico más la cono... ¿Cómo estás, jinita? Agripa, agripa como un demostri. Es verdad estos cambios de tiempo, Ángeles. Ay, ay, qué mala soy. Mira... Dígame. Te iba a decir, no sé qué, esto se los corte, que si tú sabes cuántas ambulancias tiene Verde en servicio. ¿Cuántas ambulancias? Pues la verdad es que no lo sabemos, ¿no? ¿Por qué? Cuéntenos, ¿qué pasó? Porque, mira, pasó un caso aquí hoy... Pasó un caso aquí hoy, una vecina... Sí. ...que se puso a llamarla. Y la llamaron, y llamaron la ambulancia... Ay, que yo no sé si me entiende porque estoy ronca perdida. Sí, sí, la vimos, la vimos. Que llamaron la ambulancia y tardó casi dos horas en venir. Y entonces, cuando fueron a llevar a la señora al hospital, la... una... una persona de ella que... Con ella le preguntó al de la ambulancia, y le dijo que había una ambulancia sola en servicio. Tú puedes creer eso. Pero... Pero... Pero vamos a ver... Llaman al 112, en este caso, ¿no? Llaman al 112, y le dice... Y tarda la ambulancia en llegar dos horas. ¿Casi dos horas? Casi dos horas de Telde a la Majadilla. De Telde a la Majadilla. Sí, casi dos horas tardó en venir. Y después le dijo el muchacho a... a la que fuimos... a la... a la sobrina de ella... que no había sido una guagua... Que no había sido... una guagua... Una ambulancia sola... Una guagua tiene a unos locos también aquí en la Majadilla. ¿Una ambulancia sola prestando servicio? Una ambulancia sola en servicio. Qué horrible, ¿verdad, Ginita? Pero tú me quieres decir, mire eso. Eso está bien que fuera en un barrio, pero no... en una ciudad como Telde. Una ciudad como Telde. ¿Y a qué hora fue eso, Ginita? ¿A qué hora sería? Sería... Pues no sé si sería por las doce... las doce o las doce. Ellas vinieron saliendo para allá a las doce. A las doce del mediodía, más o menos. Sí, 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 sí. Qué pena, una ciudad tan grande... que se alardea de ser una gran ciudad, ¿verdad, Ginita? Aquí en la Majadilla, entre la ambulancia y las guaguas... estamos ricas perdidas. ¿Quién hace los servicios de guaguas en la Majadilla, Ginita? Lo hacía Melenara, pero ahora ninguna. Ahora ninguna, ¿no? Lo hacía Melenara. Sí. Qué pena, concha, de lo que está pasando con los barrios... y con la gente. Es verdad. Yo si hubiera la elección y... pronto, ahora me presentaba para la alcaldesa... ¡Qué bueno! ¡Ja, ja, 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 ja! Ginita, ¿cómo está el juncal de Tejeda? El juncal está bonito y Tejeda, más que mañana, la fiesta del almendro. Es verdad que son las fiestas del almendro, arriba. Ah, sí, así, bonita, bonita. Muy bien. ¿Y cómo está Pepe Huerta? Oh, para allá arriba están de esta noche, porque están preparando la cantina. ¡Bien! ¡Ja, ja, ja, ja! Vete para arriba un día que no te dejan ver ya. Muy bien. Tengo que ir, tengo que ir por arriba. ¡Ja, ja, ja! Sí, te lo invitaron dos o tres veces y no fuiste allá. ¡Ay! Ya que Pepe te cojas tú verás. Ya verás. Ginita, ¿y el mojo? ¿Qué pasó con el mojo que me iba a preparar? ¡Oh! Mi niño, tú vas a buscarlo cuando tú quieras. Bien. Qué pena que es lo que sucede con el tema de las ambulancias. A ver si no llamas a alguien más. Es verdad que sí. Seguro que te llamarán porque la gente está aquí toda envenenada. Dicen que una demontra una ambulancia sola, tú sabes lo que es. Una ambulancia sola para cubrir una ciudad como Estelde de más de cien mil habitantes. Pero todas las guaguas que hay allí, que allí yo paso por allí porque está un churro de guagua, de diablo de guagua otra vez. De ambulancia. De ambulancia. Pero dicen que el servicio no es sino una. Joder. Así no pasa. Ginita, gracias por la llamada. Vale, mi niño, voy a tomar. Un beso grande. 928682342 y 928682928. Qué lamentable tener que escuchar esto. Una ambulancia sola de servicio y cuando la llama tarda prácticamente dos horas en llegar. Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. Buenas noches, cuéntanos. ¿Cómo andamos, compañero? Bien. Desde aquí, tú sabes que tu barrio, pues ya es tu barrio, pues es parte de ti. Sí. Tú sabes que el barrio de Italia es parte de ti también ya. Sí, sí, por supuesto. Lo llevas muy dentro, lo llevas muy dentro. Sí. De hecho, los estudios de Canal 4 Tara, perdón, Canal 4 Televisión, están en el barrio de Tara. El barrio de Tara. Exactamente. Y ahora mismo el barrio de Tara está en fiesta. Sí, la fiesta de... Exactamente. La fiesta de la Candelaria. La fiesta de Nuestra Señora Candelaria, la primera de Tel. Sí. La primera de Tel de Juan, la primera de Tel de la ciudad de Tel. Muy bien. Ayer fue la festividad de Nuestra Señora Candelaria, fue la presentación de los niños a la Virgen, la misa, con todos los padres, los niños, la verdad que estuvo bastante bien. Qué bueno. Y mañana, sábado, vamos a recordar un poquillo, Juan. Sí, por favor, sí, por favor. Vamos a recordar un poquito más o menos los actos. Sí, el programa, hacerle leerlo un poco. Tanto religiosos como populares. Realmente, de entrada ya había actos religiosos hace un mes, pero varios vecinos se han reunido y también han metido unos actos populares. Sí. Casi prácticamente a diez o quince días para empezar la fiesta. Bien. A contrarreloj. Como decía ellos, hemos ido a contrarreloj. Entonces, ya para mañana, sábado, en actos religiosos, tenemos la famosa procesión de las abiges con las antorchas. Bien. Y después, siguidamente, eso a las siete, a las siete de la tarde, misa de los peregrinos. Suelen venir mucha gente y peregrinos de afuera. Bien, gracias, querido. Y después, el domingo 5 de febrero, tenemos la fiesta principal en actos religiosos, también con la misa solemne, a partir de las doce, con nuestro queridísimo obispo Monseñor Don Francisco Cáceres Andreu. Bien, qué bueno. Que va a presidir la homelía. Y, seguidamente, procesión de la Virgen por las calles del barrio, con la autoridad del lustre Ayuntamiento de Telde, vecinos del barrio, peregrinos y acompañantes con la banda municipal, nuestra cariñosa banda municipal de música de Telde. De Telde. Después ya, en actos religiosos, terminamos el domingo 12 de febrero, el próximo domingo, para el próximo fin de semana, con la misa de los difuntos de bienes llores de la parroquia. Sí. En recuerdo especial para nuestros bienes llores. Para las personas que han fallecido. Exactamente. Exactamente. Y nuestros bienes llores como Don Matías Vega Guerra, que donó la iglesia, y Doña Clara Rosa Sinte de Vega. Bien. Ya después, en actos populares, Juan, gracias a estos vecinos que, a última hora, se han reunido en estas últimas dos semanas, y a conservar, de hecho, este pequeño programa. Bien. Con colaboración de algunas casas comerciales y aportaciones de donativos de vecinos. Tenemos que decir, en actos populares, tenemos el bienes 3 de febrero, que fue prácticamente hoy. Tenemos en la Plaza de Música Ambiental. Bien. Bien. Para reunirnos a los vecinos, además, y compartir charlas y coloquios y demás. Y echar una cervecita, coño, un chato. Claro, Juan. Si no, un cubata, Juan. Cubatita, qué bueno. No viene más, no viene más tampoco. Mira, después, mañana, sábado, 4 de febrero, tenemos una escala nifi en la Plaza a partir de las 20 y 30, que es a partir de las 8 y media. Bien. Una escala nifi que ya ha actuado varias veces en este barrio y proceden de Ginama y son bastante buenos. Bien. El sábado, 4 de febrero, mañana a las 8 y media. Después, el domingo 5 de febrero, tenemos en fiesta infantil con chocolatada, castillos hinchables, todo lo que sea para los niños, huevos y demás, comida, churros, chocolate, la palabra dice, chocolatada, a partir de las 5 de la tarde. Esto es el domingo 5 de febrero. Después, ya nos trasladamos el próximo fin de semana y el viernes 10 de febrero, tenemos otra vez actuación musical a partir de las 9 de la noche en la Plaza del Barrio. Y, pues, ya el sábado 11 de febrero, el próximo fin de semana, a partir de las 5 y media, tenemos la romería Ofrenda a la Virgen y actuación con baile de taifa. Baile de taifa con varios grupos que vendrán a actuar, se dan bien en la plaza si el tiempo lo permite, por supuesto. Si no, tenemos un gran local social con primera planta, segunda planta, nos debemos celebrar la más que te guste, la primera o la segunda, pero tenemos un local social, la verdad que es bastante bueno. Entonces, si el tiempo está bien, pues lo hacemos en la plaza, la romería Ofrenda. Y el domingo ya es el final de fiesta, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, y el domingo 12 de febrero es fin de fiesta en actos populares. A partir de las 12. Lo poco que se ha podido hacer, ¿no? Un poco, ¿no? En un tiempo bastante corto, Juan, en un tiempo bastante corto, gracias a estos vecinos que más o menos, ellos no querían, como se dice ellos, no queríamos la misma fiesta del año pasado, que era fiesta solamente de actos religiosos. Queremos algo más, queremos algo más. Entonces, se reunieron a estos cuatro o cinco vecinos y con la ayuda de... ¿Por qué? ¿Por qué ha ido decayendo las fiestas en este caso? Las fiestas, principalmente, Juan, ha ido decayendo por, como sabemos todos siempre, por el tema económico. Claro. Aparte, se une lo que es el tema de colaboración vecinal, pues... ¿Y la colaboración institucional, en este caso el ayuntamiento? ¿Ha habido algo? Sí, pues el ayuntamiento prácticamente ha colaborado en todo lo que son los servicios municipales, los servicios de... Pero, coño, yo voy a hacer una petición para la fiesta de... Escúcheme bien, ¿eh? Voy a hacer desde aquí, de este programa, que este canal, sabes tú que está aquí en Tara, voy a hacer una petición a Juan Martel, a ver si nos manda una traca de voladores, coño, a la fiesta de Tara. Por lo menos tenemos el escenario, Juan, tenemos el escenario y nos mandó el escenario. Pero bueno, no importa, mandó el escenario. Pero ya se lo trajo para ti, para la fiesta, para la gente, ¿no? Pero yo, yo, particularmente, no me he pedido una traca de voladores, coño, para la fiesta de la Candelaria. ¿Y dónde, y dónde, y dónde? Coño, nos echamos ahí en la montaña. Pues el domingo, el domingo 12 de febrero de Juan, que ya es a 12, a partir de las 12 tenemos el fin de fiesta con Castillo Hinchable, Asadero Popular, con música ambiental en la Plaza del Barrio. Qué bueno. Y eso sí, el ayuntamiento ha colaborado con los servicios municipales, de parques y jardines, alumbrados, lo que es... Sí, con lo poco que se puede. Exactamente, servicios de limpieza y asfaltado. Y asfaltado también estuvo asfaltando lo que es la Rodón del Hidro de Taro, unos pachillos que había allí. Bien. Y más o menos, también destacar que Parque Jardín si lleva también casi, prácticamente desde el principio de enero, medio de enero, lleva Parque Jardín haciendo actuaciones en el barrio de Taro, lo que es la Avenida Vega Cinte y en la Plaza. Pues muy bien. Invitar a todos los vecinos. Kevin, dame un plano corto. Invitar a todos los vecinos, vecinos y a los que vengan de fuera y foráneos, a la fiesta de Taro para que ayuden un poquito, ¿verdad? Exactamente. Y a peregrinos y... Muy bien. Sobre todo a la romería. Exactamente, Juanillo. Vecinos del barrio y especial a ti también porque tú eres un colaborador... Muy bien. Bastante grande porque llevas en nombre de Taro por todos lados. Gracias a Canal 4 Televisión. Y... Saludos, Juanillo. Venga, muy bien. Gracias, eh. Gracias por la llamada. Chao, Juan. Bien. 928682342 y 928682928. Tienen que venir a Taro. Aunque sea... Aunque sea ya es un enyesque en la plaza. Muy bien. Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches, don Juan. ¿Y a todos? Buenas noches, señor Martín. ¿Cómo estamos? Ah, jodido, jodido. Venga, pues cuenta. No voy a decir nada, eh. No me diga nada porque tengo una rumba aquí de cosas. Venga, chuta. Mira, hace 3 o 4 meses el cabildo ya dio lo que hay ahí para que taparan las lapas. El que tiene la palabra es Marco Aurelio. Y lo que tiene que hacer es cruzar la carretera y mirar todas las cuarterías que están llenas de pelú y extranjeros allí, indocumentados. Y de eso no dice nada. Bueno, sigo para adelante. Mira, eh, eh, esto es una toma dura de pedro. Pero la coalición canaria dice que da por hecho que van a sacar adelante la reforma del estatuto de autonomía entre el PP y el PSOE. Eso es mentira. No existe. El Partido Socialista dice que no existe. No hay ningún acuerdo. El único acuerdo que hay entre el PSOE y el PP no hay acuerdo ninguno. El único acuerdo que hay es entre la coalición canaria y el Partido Popular. El Partido Popular. Y hay riesgo de que la reforma se congele y se vaya al carajo. Ja, ja, ja. Mira, claro, coño. ¿Dónde se ha visto una ley? Por ejemplo, la coalición canaria necesita 12.000 votos para un parlamentario y Nueva Canaria y, por ejemplo, Podemos necesita 19.000. 19.000. Y después el amigo, el amigo Golbelo, el zombi que queda desde Ati, tres parlamentarios con 5.000, coño. Vamos para adelante. Venga. Mira, el consejero de Salida aseguró que los nombramientos de su gabinete responden a un perfil técnico con conocimiento, experiencia y gestión con el nuevo director. Yo digo que el nuevo director que ha nombrado de hematología, rollo de sangre y tal, es muy serio su último empleo, pero era conductor de un camión de basura, coño. Sí. Y ahora es director de hematología del gobierno de Canaria. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Eso es real? Es real, es real. Es serio y es honrado como un tío que... Pero conductor de un camión de basura. Y ambulancia. De residuos urbanos. Sí, y ambulancia. Claro, este es amigo de Casimirito, Casimiro Golbelo, en la Gomera. Sigue para adelante. Mira, este tío que cogieron jugando al solitario, Pedro Rodríguez Zaragoza, ese ha estado presidente del cabildo, presidente de la altura de la portuaria, directivo de Ati, consejero del gobierno. Bueno, le falta nada más que sea bombero y guardia de la municipal. Y tiene una cara, porque el tío ponía una cara como que estaba atendiendo a todos. Y eso que era un congreso exterior. Y hay que aplaudir ese aplaude, ¿no, Martín? Sí, pero siempre viene. Tirante al solitario. Ya, escucho. Vamos a ver. Mira, tú ves esos negritos que ganan todas las olimpiadas finitas y todas las carreras las ganan siempre los kenianos estos. Sí. ¿Por qué, Martín? Estos son una maná de corruptos y la federación de Kenia el doble, porque de cada siete, de cada diez, siete están dopados. Todo esto lo saben los médicos de la federación de Kenia, pero se callan la boca porque toda esta gente, como ganan todos los premios en Europa, en las olimpiadas, en los campeonatos, el 50% obligado se lo tiene que ingresar la federación. Sí. Y después directivos van y sacan hasta 700 mil euros al año para ellos. O sea que ingresan más o menos en un año 58 millones de euros y ellos destinan al doble, dos millones. Dos millones. Todos los negros estos están dopados, como lo estaban los comunistas antiguamente a la República Democrática de Alemania. Sí, sí. O sea que cuando veas un negrito de estos ya no le hagan ni puto caso. A ver, a ver, por dónde. A ver, a ver, sigue. A ver. Ah, mira. Otro con gomina, con mucha gomina en la cabeza. El director de la Guardia Civil, que fue el que estuvo en el Gran Tarajá disparándole a los pobres que venían nadando y decía que eran al agua los tiros de la Guardia Civil. Sí. Se llama Fernández de Mesa. Sí. Es el máximo accionista de red eléctrica. ¿Cómo? ¿El máximo accionista? Y de red eléctrica... ¿De eso? Sí, de la red eléctrica. Exacto. Y resulta que está de consejero, que entró hace dos meses, 700 mil euros al año. Y mira, ya me estoy oficiando y lo voy a dejar para otra. Hasta luego. Hasta luego, Martín. Esto es lo bueno, estar bien informado. Gracias, Martín, por la llamada. Y por toda esa información que nos pasa, nos intercambiamos la información. Muy bien. 928682342 y 928682928. Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, señor. Cuéntenos. Pues vamos a seguir en ese jolgorio que tú solo te formas ahí. Venga. Y la alegría que le das al programa. Muy bien, gracias. Pues yo hoy estoy más bien tristón. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues mira, porque ya más allá me disculpé antes con un compañero tuyo en otro programa. Sí. Sobre lo mal que lo hemos pasado a las personas que tenemos hijos y hemos visto como después del accidente, no accidente, sino del desastre del avión aquel con los militares. Sí. Pues señor Trillo, pues incluso va a ser casi jefe de gobierno. Un señor que por desidia o por hacerse el tonto o por lo que sea, pues no vigiló lo que tenía que vigilar. Así que si yo contrato un avión por 150 mil euros, yo no puedo esperar que me lo recontrate, recontrate y al final en vez de un avión aquí teníamos una guagua para transportar a nuestros hijos, a nuestros padres, capitanes, en fin, gente que iba a luchar por España. Entonces resulta que el gobierno de aquel momento, el PP, para que no hubieran sesenta y pico funerales diferentes y eso iba a ser un escándalo, los acobardaron allí a los familiares, los pusieron todos juntos hasta aquella pobre que fue allí a abrazar a su féretro, pues la cogieron enseguida. Cualquier cosa que preguntaban el Congreso, no usen la sangre de los pobres muertos en contra del PP, no, eso es, ustedes son poco menos que sinvergüenza por nombrar a esto y tal. La cosa es que ellos lograron a los familiares acojonarlo. Es decir, como cuando rapta a una persona. Arrinconarlo. Arrinconarlo, a avasallarlo durante catorce años y ahora al final han vuelto a avasallarlo. Estos señores tienen el síndrome de Estocolmo. Es decir, cuando a ti te pegan todos los días, te tienen raptado y ya pasan los tiempos y dicen, bueno, ya no me pegan tanto y me dan de comer y ya al final hasta son buenos porque llevan tanto tiempo. Oye, ni me han pegado hoy. Qué buenos son. Y mañana, mira, me hicieron huevo frito y papa frita. Y con el tiempo son amigos tuyos y los vas a defender. Eso se llama síndrome de Estocolmo. Entonces, estos señores tienen el síndrome. Es decir, el gobierno lo ha tratado tan mal que ahora el recibirlo, el señor Rajoy, darle la mano allí, fue para ellos por el síndrome de Estocolmo. En vez de decirle, como lo hicieron los estudiantes a un ministro, cuando yo iba a dar la mano, dice, ¿de qué te voy a dar la mano si me has quitado la beca? Este señor le ha quitado la vida a un montón de gente. Pero es que habían 40 viajes de ese mismo tipo de aviones. Entonces, ¿qué pudo haber? Ha habido varias tragedias de ese tipo. Tragedias y catástrofes. Exacto. Lo peor no es una tragedia, sino que me entreguen a mi hijo a toda prisa y que no sea mi hijo. Y en una caja, a ver, tres piernas ahí. Así que el soldado español, por lo visto, tiene tres patas. Eso es vergonzoso. Pido perdón a las personas que tengan hijos en edad militar. Y nosotros, por ser tan cobardes, no salir allí en manifestación y tienen que... Eso no es un ministro ni ninguno, ni el presidente del gobierno, ni el otro. El otro tenía que haberse ido. ¿Por qué? Por no vigilar. Ese delito se llama invigilando. Es decir, la persona que está encargada de una cosa y no vigila tú en tu empresa. Si no vigila la mercancía, como te coja el dueño y ya la cae. ¿Por qué? Porque tenías que vigilar. Y tienes que vigilar las cuentas de tu partido. Tienes que vigilar el dinero que sale, el dinero que da. Ahora mismo, sí que estoy totalmente... Y encima es el nuevo avasallamiento. Ellos no se dieron cuenta, pero yo me sentí como familiar. Pues somos todos españoles. Otra vez avasallado. Es decir, que tienes que darle la mano. Incluso han dicho que era solo por dinero y ellos no quieren dinero. Que están en su derecho de pedirlo. Porque la familia ha quedado derrotada para toda la vida. ¿Pero no hay nadie que despierte en esta tierra, Dios? Está con el síndrome de Tocombo. Yo veía algunas caras allí como diciendo... A este le diría yo lo que tenía que haber dicho. Que no se lo podía decir en 14 años que se han estado escondiendo y avasallándolo. Y ahora, pues los pobres, como lo que te decía, pues hasta le dan la mano. ¿Cómo le voy a dar? Yo una persona que no ha dicho con toda su boca, con dos cojones. Pido perdón a los familiares y a los muertos y tanto. No, yo me acojo a lo que dice la cospedada. Yo no... Oiga, vaya presidente cobarde, Dios mío. Yo lo tengo. Entonces mira, ya estoy, ya estamos atabriándome ya. Y me da pena porque son nuestros hijos y siguen yendo a Afganistán y a otros sitios donde nos llevó el que puso las zapatillas con el bug aquí encima de la mesa. Ahí nos llevaron diciendo que íbamos a tener grandes beneficios porque después de destruir Irán íbamos a reconstruir. Y que las empresas españolas... Es decir, que la sangre de aquellos inocentes ahí que nunca han visto un americano ni a un español, los bombardeamos y ocho o diez años después seguimos bombardeando. Y ahora viene el TRAN este. Y al TRAN, TRAN, al TRAN, TRAN va a formar una guerra mundial. Porque va a intentar avasallar a toda esa gente que llevan diez años bombardeando día y noche. Sí, señor. Pues muy bien. Gracias por la llamada. Gracias por todo lo que nos cuenta. Joder. Asombroso. Sí, tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas. Buenas noches, Juan. Buenas noches. Cuéntanos. Mira, Juan. Tú sabes que en Maia se encontró uno que trabajaba los archivos del PP, que fichaba, no trabajaba, volvía a fichar por la tarde y estaba yendo ese dinerito por la cara. Sí. De los archivos del Partido Popular a nivel nacional. Sí. Se salió a las mañanas de cuatro que lo veo yo. Luego, en cuanto a Julio Gózni, fue consejero de Industria y Comercio aquí en Canarias con el gobierno de Román Rodríguez. Sí. El perro Rodríguez Zaragoza que tuviste ahora jugando con la tabler, fue consejero de agricultura, ganadería y pesca del gobierno de Canarias con Román Rodríguez. Sí. Cuando Román Rodríguez pertenecía a Coalición Canarias. Sí. Dicho todo esto, aquí lo que tenemos es que este pueblo está dormido y yo, este que le está hablando, no me la cojono ningún político. Ya puede ser Antonio Morales, ya puede ser Carmelo Ramírez, ya puede ser Clavio, son empleados del pueblo. ¿Me entiendes? Si tengo que ir a la cárcel, por qué voy a reivindicar un derecho, voy a la cárcel, pero le digo en la cara lo que son. Cuando no van a la calle, no la dan. ¿No? Partido Socialista. Lo quiero ahora, el Clavio del gobierno, porque está loco por partar con el PP, porque Ana Orama está allá apoyando a Rajoy. Sí. Sí. Y Rajoy lo sube la luz y dice que ojalá lloviera. Hay un temporal en la península y la luz sigue subida. Y ahora, por el Partido Socialista en España, en el Parlamento, ya van a dar una ayuda a la gente que no tiene nada de 430 euros. Dicho esto, tenemos lo que nos merecemos, porque la gente votar al Partido Popular es votar a los nietos de Franco. Es una dictadura que va a muflar la democracia. Lo digo por activo y por paciencia, lo digo en la cara el que sea. Juan José Cardona, si quiere presentadora, va a ir al partido en Canarias. Cuando fue al carro, le dio un pelotazo en un gimnasio de 12 millones de euros. El señor de las empresas de Panamá, porque hizo los campos fútbol aquí en la Bahía, en la Feria, 40 millones de euros votaron ahorita en el Terano, un vertedero de la basura, dinero del pueblo. Cuando Coalición Canarias lo le cerró, lo estaba también el caso de la Infed, la escuela Talléa, que se mamó 10 millones de euros, el señor juicio 16 años más tarde, porque ahí retuvieron todo lo que quisieron y como pudieron. Si es un pobre, lo meten en la cárcel. Hoy tenemos a Pedro Quevedo, consejero en el turismo y diputado en San Rojo, que con toda la juventud va a darle trabajo. Mientras las casas de familia, como la mía, todos parados, no tenemos derecho a ganarlos nada. Al señor Pedro Quevedo, a Román Rodríguez, que quiere liberar Canarias. Antonio Morales, que tiene que hacer más trabajo, más proyectos de 480, 500 personas, para limpiar montes y barrancos, que es lo que hace falta. Nada más y buenas noches, Juan, esto es lo que hay. Muy bien, gracias por la llamada, por lo que nos cuenta. Qué bueno escucharlos a todos ustedes, sí señor. Es el momento de compartir la información con todos ustedes. Tenemos otra llamada, hola, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, Alberto, de San Mateo. De San Mateo. Juan, que vaya a través de este hilo conductor, un gran abrazo. Muy bien. Hace frío arriba, ¿eh? Sí, por aquí estaremos ahora. Yo no saco la cabeza, pero yo te digo que a 7 de ahí para abajo, de ahí para arriba, yo creo que no pasa ahí, tío. A 7 grados en San Mateo, madre mía. Cállate. Unas carambaladas. Muchachos. Unas rentas. ¿Qué queda, amigo? Pues no llueve, Juan. Y no llueve. Yo me acuerdo aquellos tiempos cuando había que esperar que dejara de llover para estornar. ¿Sabes lo que es estornar, no? ¿Eh? Sí, señor. Pues eso. Pues, Juan, un abrazo que se ha compartido con toda la audiencia. Y me pronuncio un poquito sobre nuestra antropología canaria, ¿no? De un pueblo canario, la genealogía de un pueblo canario, la etimología, la evolución, el patrimonio cultural, la arquitectura, pues, donde la identidad es absolutamente necesaria para un pueblo, para autogobernarse la vida, bueno, para ser humanos y tener una mínima articulación. Bueno, si un pueblo, si una aldea, una ciudad, no aprecia lo que tiene, no sabe lo que tiene, no mira de reojo el pasado, pues, para reflejar su futuro, ¿no? Y en otro es en el mundo, en ese mundo de la apariencia, puro teatro, falsas identidades, acorde con ciertas circunstancias, muchas veces para medrar, con una traza y un morro que muchas veces se lo pisa, o tiene una cara más dura muchas veces que el cemento, Juan. Bueno, que parasitológicamente son aquellos que ponen en evidencia a la gente de su forma evolutiva y fragmentos antígenos del ADN. Por lo tanto, cuanto mayor conectividad tengamos para leer a los que no piensan los valores éticos y democráticos. Bueno, ya un humorista alude que las personas son como la luna. ¿Como la luna? Como la luna. Siempre tiene un lado oscuro. Ocuro. Que no enseña a nadie. Un abrazo. Un abrazo, Alberto. Gracias. Adiós. Pásalo bien el fin de semana. ¿Dónde van a ir ustedes este fin de semana? Pues vayan a Tejeda, que son las fiestas del almendro en flor. Y no sabemos si arriba entregan también la almendra de plata. Esperemos que no se la entreguen a un concejal o a un ex concejal. Se la entreguen a la gente del pueblo. Y bueno, Kevin, me queda menos de un minuto, ¿no? Dos minutos. Bueno, decirles a todos ustedes que gracias, de verdad, por compartir con nosotros este momento de programa y saber que están todos ustedes ahí. Esa audiencia fiel, ¿no?, de los programas en directo aquí en Canal 4, en esta casa. De verdad, no dejen de ir a Tejeda, que está el campo... No ha llovido. Mucho no ha llovido. Las presas están vacías. Porque se la lleva toda el agua, se la lleva a los campos de Golda y Bajo del Sur, ¿no? Pero no importa. Tú tira para arriba, tira, tira, tira para arriba. Y cuando llegas allá arriba, ya sabes que es Tejeda. Sabes que es Tejeda porque hay un cartel allí que te lo dice, ¿no? Porque verde, verde, muy verde no está, como otros años. Pero las presas, vacías, se la llevan a los campos de Golda. Miren. ¡Hasta la próxima semana! ¡Aú! ¡Vayan para Tejeda, coño! ¡Vayan para Tejeda, coño! ¡Van a cabrones! ¡A comer, a comer rosquillas, a comer... ¿Cómo se llama? Eh... ¡Chorizo! ¡Chorizo de Tero! ¡Vayan a Tejeda a comer chorizo de Tero, coño! ¡Y panito calentito, pan de leña! ¡Uy! ¡Pan de millo! ¡Hasta la próxima semana! Y si ven a Brito o a Morales para allá arriba, ni hablen con ellos. No hablen con ellos. No hablen con ellos. No hablen. Con Brito no hablen. Ni con Morales. ¡Au! ¡Au!